Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera ser tu más feliz Hoy, mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú crees que esto es muy normal Y tú crees que esto es muy normal Y tú crees que esto es muy normal Y tú crees que esto es muy normal